Es una inteligencia que ve la historia y la conecta con las luchas del presente, discute la historia discutiendo el presente y esta vez lo invitamos a hablar de otro género que es, sin embargo, en mi opinión, a ver qué nos platica él de este cambio de terreno, de este cambio de cancha, otra manera de discutir el presente y discutir la historia que es la narrativa, que no significa decir mentiras, que no significa dejar de buscar la verdad, pero es otro modo de buscar la verdad, mediante la ficción, mediante la novela. No es su primera novela de la que vamos a hablar, El fundador de California, no es su primera novela, probablemente lo conozcan algunos de ustedes como novelista, pero me parece un tema siempre interesante ver cómo alguien con una conciencia histórica tan rigurosa como la de Pedro, aborda esta otra herramienta que es la narrativa, la ficción, mejor dicho, como alguien que sabe contar, que ha demostrado que sabe contar la verdad, sabe explorar la verdad y contarla, puede ahora explorar la verdad y contarla desde la ficción y la narrativa. Y ahora esta novela que se ha publicado en la editorial Ítaca y que va a estar aquí, si no está aquí ya es porque va a estar aquí en unos momentos más y se va a estar vendiendo, no se sabe, se va a materializar, seguramente se va a materializar aquí, si cerramos los ojos y contamos hasta dos mil, no, hasta el final va a haber aquí ejemplares, si no, cómprenlos en Ítaca, cómprenlos en la editorial Ítaca, pero sí, sí van a estar aquí. Y entonces pues le pido, pido para ustedes un aplauso a Pedro Salmerón y le doy el micrófono. Gracias Oscar, gracias a la brigada como siempre, gracias a ustedes por estar aquí en un viernes ya noche. Bien, esta es la segunda novela que publico, bueno, la segunda que termino, tengo un montón, pero nomás ha terminado dos. La primera la publiqué hace más de 10 años y es una novela histórica en el sentido estricto de la novela histórica. Es decir, la novela histórica es una novela que juega con personajes ficticios o secundarios, pero con los que juegas en el marco de hechos, llamémosle, reales y en el fondo de personajes, llamémosle, históricos. Entonces, digamos que el que inventó la novela histórica como género fue un pinche inglés imperialista que la inventó como parte de la construcción de la idea de nación. Sí, claro, Walter Scott, cuya novela más famosa es Ivanhoe y que se inventa héroes como Robin Hood o los reinventa o Ricardo Corazón de León y sobre ellos personajes ficticios como Ivanhoe. Entonces, en la novela histórica clásica se supone que las cosas son más o menos como fueron, pero en ella juegan los personajes de ficción. Nunca he estado del todo seguro si mi favorita, que es la saga de los mosqueteros, sea también una novela histórica. En realidad, a Alejandro Dumas lo acusaban de… alguna vez le dijeron oye, es que usted viola la historia y contestó cuando lo acusaban de eso sí, pero le hago bellas criaturas. Entonces, no… era otro tipo de juego. Entonces, esta novela que me divertí mucho escribiéndola no es novela histórica, es una ucronía. ¿Qué es eso? Es algo que pudo haber pasado, que realmente pudo haber pasado y que en el momento en el que pasó rompe el hilo de la historia y hace otra historia. Algunas de las ucronías más famosas tienen que ver, por ejemplo, hemos visto películas, hemos leído libros sobre eso. Digamos que Winston Churchill no es designado primer ministro de la Gran Bretaña en el momento de la gran crisis político-militar que sigue a la caída de Francia y es electo McDonald que pacta la paz por separado con Alemania nazi y entonces el mundo cambia a partir de eso. Eso estuvo a tres votos de haber pasado. ¿Sí? O sea, realmente pudo haber ocurrido que ganara para ser primer ministro de Gran Bretaña quien proponía aceptar la paz por separado que ofrecía Hitler a la Gran Bretaña quien proponía aceptar la paz por separado que ofrecía la Gran Bretaña a Alemania y repartirse el mundo entre cuatro grandes imperios. O sea, dejarle el extremo oriente a Japón y el Pacífico, dejarle la América a los Estados Unidos y repartirse el mundo entre la Gran Bretaña a Alemania con Italia como coadyuvante. Había todo un plan para hacer eso y eso pudo haber ocurrido. Viviríamos en un mundo a toda madre. ¿Sí? Bien racista, bien imperial. Claro que nunca contaron en ese reparto con la Unión Soviética, ¿no? Que también existía, pero esa parte. Entonces, yo cronía es bien bien simpática sobre eso. O cronía sobre, que también pudo haber pasado, que Charles Lindbergh le gana a las elecciones a Franklin Roosevelt, también en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces Estados Unidos no entra a la Segunda Guerra Mundial. Y así por el estilo. Pero debe ser un momento en el que las cosas pudieron haber cambiado. Pero en serio. Y entonces se hace una historia distinta. ¿Por qué escribo una cronía? No nada más porque me da la gana escribir fantasía o ficción y divertirme inventando personajes que es lo que hago. Creo que por aquí hay un par de gentes que leyeron la novela ya como Claudia que creo que me inventé personajes divertidos. No sé qué opinen. Más allá de construir eso, ¿por qué en este momento de mi vida escribo una cronía? Porque resulta que después de escribir un libro que ha tenido mucho éxito, no sé por qué, que es La batalla por Tenochtitlan, entré en un enfrentamiento teórico con las ideas de la historia fatal. Es decir, las ideas que dicen que la historia tenía que ser así a fuerza, como dice Oscar. O sea, que los españoles fatalmente, cuando digo fatalmente es necesariamente, en esa acepción de fatal, de necesario, de inevitable, fatalmente nos, la primera persona del plural ya es extremadamente complicada en este caso, fatalmente nos hubieran conquistado, que los europeos fatalmente hubieran conquistado Mesoamérica porque Mesoamérica estaba en el Neolítico y los otros cabrones eran bien modernos y bien avanzados. Y entre más me meto, y que además hay un corolario, que qué bueno que fueron los españoles porque si nos hubieran conquistado a los ingleses, es peor, nos hubiera ido de la chingada, aún peor de lo que nos fue. Ya desde la primera persona del plural es como decir, ¿quién inventó que nosotros somos mexicas o descendemos de los mexicas y no de otros pueblos mesoamericanos? Pero, esa parte. La idea de la historia fatal es que era inevitable la caída de México de Tenochtitlán bajo el embate de los europeos y entre más estudio más cuenta me doy que no es cierto, que lo más lógico y lo más probable es que no hubiera ocurrido eso sino lo contrario y que además cuando decidimos que una sociedad es más avanzada que la otra y que una ruta histórica es necesaria, lo hacemos siempre en función del desarrollo histórico de Europa Occidental y de los Estados Unidos y entonces entre más momentos de la historia más discuto esas fatalidades históricas y más encuentro la diversidad histórica y entonces digo no, la cosa no tuvo que haber sido así necesariamente, pudieron haber pasado otras cosas y algunas estuvieron muy cerca de pasar. Entonces, por ejemplo, puedo adelantar, a lo mejor nunca la terminó de escribir, estoy escribiendo las memorias de Cuauhtémoc. ¿Cuál es el punto de la ruptura de la ucronía? ¿En dónde? O sea, así como les conté hace rato que en lugar de ganar por tres votos Winston Churchill pierde por tres votos, cosa que pudo haber ocurrido perfectamente. ¿Sí? Aquí es que en lugar de salvarse de milagro Hernán Cortés cuando lo iban a matar en Xochimilco, lo matan los Xochimilcas. Y entonces, a sus 52 años de edad, Cuauhtémoc le entrega a su hijo a Huizotud, llamémosle así el trono de México y se retira a Cholula a meditar y a escribir sus memorias. A lo mejor un día escribo ese, a lo mejor no lo escribo, ¿no? Bueno, he escrito algunas cosas, a lo mejor lo termino, a lo mejor no lo termino y no lo publico nunca, ¿no? Bueno, esta ucronía en particular, esta, la que ahora les ofrece Itaca, ¿sí? Vara, 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 acá con el compañero, parte de una cosa que sí pudo haber pasado, la ruptura la ruptura de la ucronía es que el ejército mexicano de una manera que me gustó gana la batalla de la angostura en febrero de 1847, cosa que realmente estuvo así de ocurrir, de hecho en términos militares la batalla de la angostura es un empate técnico, los mexicanos no logran lo que querían que era destruir el ejército gringo, los gringos no logran lo que querían que era destruir el ejército mexicano, los gringos se regresan a Monterrey y ya no avanzan, los mexicanos se regresan a la Ciudad de México porque va a entrar otro ejército gringo, eso es lo que ocurrió realmente, o sea, ninguno de los dos ejércitos ganó la batalla, esa batalla ocurrida en un día en tres días extremadamente fríos del mes de febrero muy cerca de la ciudad de Saltillo. Entonces, el punto de ruptura que es toda la primera parte y que me divierto mucho hablando de guerra es cómo ganan los mexicanos y ahí me invento el factor de cambio, es una cosa técnica que no es, bueno, un tipo de fusil particular que ya lo leerán y un personaje que me invento con unos compañeros que me invento del personaje. Entonces, los mexicanos ganan la batalla de la angostura y a partir de ahí ¿qué ocurre? Pues a partir de ahí me invento el cuento, a partir de ahí me invento que el mapa de América cambia por completo, a partir de ahí me invento que se construye un país que nunca existió, a partir de ahí me invento que los confederados ganan la guerra de secesión y que entonces Estados Unidos nunca existe tal como lo conocemos. Y me invento un montón de cosas pero también construyo un personaje que como todo personaje de ficción también tiene particularidades autobiográficas, o sea, también habla de quien escribe. E inventa un país que nunca existió pero que pudo haber existido que se llama California. Por eso se llama el fundador de California. Porque hay un personaje ficticio que en esta serie de guerras se inventa un país. y con eso termino. Aparecen personajes clave. En todos estos años ha habido un socio intelectual en vida y en sombra mío que se llama Luis Fernando Granados que falleció hace año y medio a sus 52 años. No se vale que alguien se muere a esa edad pero bueno cada quien se muere cuando puede o cuando le toca. Y él escribió un ensayo fabuloso que se llama La historia de un país que nunca existió que es un país que se llama Anáhuac que creemos que el congreso del Anáhuac y la constitución de Apatzingán son antecedentes del país que ahora llamamos México pero en realidad la idea de Anáhuac era la idea de un país distinto del que ahora llamamos México desde el nombre fíjense porque es un gran error llamarle este país México porque llamarle este país México evoca la idea de que descendemos de los mexicas a lo mejor ustedes sí porque son chilangos o yo también soy chilango o ya este adoptivo hace un chingo de tiempo ¿no? Pero la idea de creer que descendemos de los mexicas es la idea de creer que fuimos derrotados y les puedo asegurar que el 90% de los mexicanos actuales no descendemos de los mexicas descendemos de tlahuicas de tlatelolcas de xochimilcas de zapotecos de mixtecos de españoles de libaneses de judíos pero decirle México a este país es concentrar en México te nos titlan la idea del país decir que la idea de Morelos de llamarle Anáhuac era mucho más brillante porque Anáhuac significa en Náhuatl el pinche mundo el mundo que conocemos todo no México no el ombligo del mundo que es esta cosa en la que estamos ahorita parados ¿no? Entonces Anáhuac es un país que nunca existió y Luis Fernando Granados escribió ese bonito ensayo sobre un país que pudo ser y no fue que es Anáhuac el que intenta fundar el que intenta fundar el cura Morelos y sus amigos en 1813 y que varió madres no es un antecedente de México es un país que no existió pero que pudo haber existido y estoy casi seguro que habría sido mejor que el país al que llamamos México casi seguro porque nunca sabemos ¿no? Entonces igual acá me fundo un país que pudo haber sido mucho mejor y que pudo haber generado una cosa mucho mejor porque me gusta inventar utopías y no anti-utopías y construirlo en base a un personaje que me gustó mucho construirlo no sé si sea héroe o sea anti-héroe ¿tú qué dirías Claudia? ¿tú que ya lo leíste es héroe o es anti-héroe? ¿eh? es un anti-héroe en realidad ¿no? bueno ese es el libro que escribí yo me divertí escribiéndolo espero que lo compren y se diviertan leyéndolo y luego discutamos ¿por qué la historia puede haber sido de otra forma? no te vamos a dejar ir tan fácilmente Pedro porque son temas padrísimos dos temas el potencial de la ucronía en general y el tema de la guerra de de la guerra estadounidense mexicana México-estadounidense perdón en particular y sus consecuencias sí hay una tendencia en la narración histórica de las clases dominantes de decir que las revoluciones son totalmente accidentales si tan siquiera Luis XVI hubiera tomado tal mejor decisión nada de esto hubiera pasado en cambio las conquistas sí en cambio las las conquistas por ejemplo las guerras esas sí son totalmente naturales e inevitables y por eso el historiador tiene que el trabajo del historiador no sólo es recopilar datos sino también distinguir lo accidental de lo de lo profundo y además responder a la gente que dice que ciertas cosas son accidentales que las revoluciones por ejemplo son accidentales si tal general hubiera tenido la audacia de matar a Madero a tiempo nada de esto no hubiera habido revolución mexicana claro que sí y al mismo tiempo en cambio si por ejemplo en este como el caso que dijo Pedro si la conquista hubiera tenido lugar de otro modo quizá no hubiera no hubiera ganado y la diversidad de experiencias del mundo nos lo muestra claro que hay momentos no sé qué opinas Pedro pero donde la historia se concentra en personajes cuya aportación es tan clave que de no estar o de estar la historia hubiera sido muy distinta por ejemplo a mí siempre me gusta imaginarme hay un momento en la historia en París estaban en 1909 hacían prácticas de vuelo ante el público y había un emigrante ruso que iba en bicicleta a ver las prácticas de vuelo y saliendo de una de esas prácticas en la carretera un coche nuevo de esos que en esa época 1909 irían como a 70 kilómetros por hora que era una velocidad loca lo atropelló el emigrante ruso se salvó pero se metió en un yo legal demandó pero si no se hubiera salvado ese emigrante ruso era Lenin si tantito o sea si no acelera si no da el volantazo a tiempo y lo mata quizá la historia del mundo hubiera sido muy distinta o también si uno ve una foto de Marx verá que tiene una pequeña cicatriz en el ojo y es de un duelo de juventud cuando era muchacho se metió en un duelo de espadas y le dieron una herida aquí en la ceja unos milímetros más para abajo y le entra la espada en el ojo y lo mata la historia quizá hubiera sido diferente y al mismo tiempo así como personajes que sí existieron pudieron no haber existido por un poquito del mismo modo quién sabe qué personajes que no existieron por un poquito que tal que sí existían qué es el caso de esta novela entonces creo que aquí nos da para teorizar sobre la historia y sobre cómo se cuenta en un contexto de conflicto social o sea de cómo cada clase en conflicto cuenta reconoce como accidental una cosa y como profunda como necesaria otra y el segundo tema es la guerra méxico-americana y el destino posterior de california el destino manifiesto que es una de las famosas teleologías el destino manifiesto es esta teoría de que estados unidos es decir los colonos anglo del nor o occidente de estados unidos tenían que llegar a huevo porque dios lo mandó tenían que llegar a la otra costa esa es la la doctrina del destino manifiesto pero es la teleología estamos obligados a vencer a veces funciona muy bien y a veces si vencemos a veces si la gente dice en la historia hay momentos en donde dice es necesaria nuestra victoria y eso anima a la gente a realmente creerse que es necesario y se convierte en la razón por la que es real pero a veces es pura ficción y es el trabajo del historiador distinguir estas cosas ¿cómo es Pedro? bueno hace rato hablé de Luis Fernando Granados y hablé del país que no fue que es Anáhuac y luego hay otro ese es un ensayo ya académico en el cual dice la verdad uno de sus grandes temas de hecho su primer gran tema como historiador era justamente la guerra contra los gringos pero vista desde lo popular su primer gran libro es la guerra de la plebe de los léperos de la ciudad de México que se amotinan contra el ejército gringo cuando el ejército gringo entra a la ciudad es un libro muy bonito que se llama Sueñan las piedras pero él explica sin los apaches y sin los comanches no se hubiera perdido aquel territorio nunca hablamos de que ese territorio nunca fue español y nunca fue mexicano de que era territorio apache y territorio comanche porque los apaches y los comanches no son sujetos de la historia pero bueno aquí Oscar me provocó y me voy a encuerar breve muy brevemente porque hace frío y yo sé que le va a gustar a Oscar este cabrón este cabrón escribió uno de los mejores libros que hay sobre una revolución en particular y en ese libro en particular que escribió sobre una revolución en particular de la que él fue un protagonista muy altamente destacado es como si la historia de la revolución mexicana lo hubiera escrito Pancho Villa no más que este cabrón era un intelectual y Pancho Villa mi general pues no hubiera escrito un libro es también un gran libro de reflexión sobre las revoluciones sobre esa revolución en particular y sobre las revoluciones en general este cabrón que se llama Leon Trotsky para los que no la han reconocido todavía decía dicen su gran historia de la revolución rusa ya que hablamos de híjole tampoco soy amigo así como no soy amigo de las teleologías no sé qué tan amigo sea de los accidentes en la historia pero si hubiera muerto Lenin no, la historia no hubiera sido la misma sin duda ¿sí? bien este cabrón decía la historia de las revoluciones es la historia de la irrupción violenta de las masas en el control de su propio destino dice Trotsky en los tiempos normales el diseño de la política y de la economía recae en las élites ¿sí? la revolución es la ruptura de ese control de las élites sobre la vida política y económica de los pueblos de las sociedades es cuando las mayorías irrumpen en esa historia y toman en sus manos la historia esa es la historia de las revoluciones y luego añadía una cosa bien bonita los revolucionarios y cuando hablan de los revolucionarios no habla de Lenin o de Trotsky o de Madero o de Robespierre o de Washington ¿sí no? de las masas cuando hablan de los revolucionarios habla de las masas de los zapatistas ¿sí? de los comuneros de Xochimilco de los comuneros de Anenecuilco de los campesinos de Cusiriguirachi de las masas los revolucionarios puede ser que no sepan muy bien qué quieren o qué esperan del mundo que viene después de hacer la revolución pero si saben perfectamente qué es lo que no quieren es decir ¿contra qué están haciendo una revolución? y muchas veces eso se puede decir en dos o tres palabras aunque sean palabrotas que luego haya que explicar entonces por ejemplo otra vez cito el extremo de Granados los cien mil indios y mulatas y esclavos que se levantaron en septiembre de 1810 en el Bajío y que destruyeron para siempre el régimen colonial español se levantaron contra la esclavitud y contra los tributos ahora habrá que explicar qué era la esclavitud en ese momento y qué son los tributos en ese momento los cien mil mexicanos que se levantaron en 1910 y sobre todo en 1913 se levantaron contra la dictadura y contra el actifundio lo tenían bien claro los treinta millones de mexicanos que votamos en 2018 contra el antiguo régimen lo hicimos contra la corrupción y contra el neoliberalismo son palabrotas que hay que explicar nos salió o no nos salió la mayor biografía de Trotsky le escribió un polaco inglés que se llama Isaac Dutcher se consigue ahí tiene es de tres tomos y el primer tomo termina cuando los bolcheviques ganan la guerra civil y entonces el segundo tomo empieza cuando ya ganaron la guerra civil y ahora qué chingados hacemos y el capítulo el brillantísimo capítulo se titula El poder y el sueño qué habíamos soñado de la revolución bolchevique de la revolución comunista y qué es lo que tenemos ahorita en las manos y esto aunque no lo crean tiene que ver con este pinche libro hubo una revolución todos mis personajes son herederos de una revolución en 1847 en México está viva la herencia de la revolución de independencia habíamos soñado con un país algunos como Santana como Bustamante como Iturbide habíamos soñado con que este país sería un imperio el único imperio que tenía salida al Atlántico y al Pacífico Estados Unidos no, Estados Unidos lo conquistó el país que iba a ser el eje del comercio mundial qué bueno que no fuimos imperio es detestable ser imperio qué bueno que la cagaron mano ¿sí? otros esos soñaban los Iturbide los Bustamante los Santana otros como los Morelos y los Guerreros soñaban con un país de justicia y de igualdad son dos sueños distintos el sueño del imperio de Iturbide y de Santana o el sueño del país de libres y de iguales de Hidalgo y de Morelos y de Guerrero en 1847 todavía están contrapuestos estos dos sueños y son esos dos sueños los que enfrentan y los que vemos también en qué vamos a inventar un país nuevo que se llama California ¿quién lo inventa y cómo lo inventa? ese también es mi juego y dije me voy a encuerar brevemente porque ya me dio frío en ese mismo libro que hace referencia a Pedro la historia de la revolución rusa dice Trotsky que una característica del momento de un periodo revolucionario que la principal característica de un periodo revolucionario es la evolución de la conciencia de las masas o sea la rápida evolución de la conciencia de las masas o sea que la gente no termina pensando como comenzó para nada Trotsky estaba hablando de 1917 cuando la gente al principio no quería más que deshacerse del zar y acabaron deshaciéndose y acabaron deshaciéndose de los Kerenskis y acabaron muy sofisticados o sea con ideas muy sofisticadas y muy distintas y eso se a veces trágicamente se convierte en que la revolución devora a sus hijos a veces por ejemplo que los Robespieres tienen que ejecutar a sus antecesores y a su vez son ejecutados por sus por sus sucesores ¿qué expresa eso? que la gente aprendemos y eso es maravilloso es lo más bello de una revolución no sabemos a dónde va a acabar porque no sabemos todo lo que vamos a aprender en el camino y eso en los procesos políticos me parece lo más lo más bello o sea la gente que dice es que eso no es lo que teníamos planeado al principio no afortunadamente no es un poco como la ciencia esto no es lo que nos planeábamos descubrir nadie planea los grandes descubrimientos no se hacen yo voy a descubrir dentro de cinco años voy a descubrir la teoría de la relatividad no, claro que no uno se plantea descubrir una se plantea una pregunta y descubre otra respuesta distinta que la vida le da y las revoluciones y los procesos de masas de aprendizaje de masas son eso en las revoluciones son muy concentrados pero en la vida normal ocurren quizá en periodos de décadas pero ocurren y eso es maravilloso y ahí está el espacio de posibilidad la ventana de esto pudo haber sido distinto porque la idea de que las cosas tuvieron que ser como son es una idea calvinista compañeros es una idea de que hagamos lo que hagamos por eso no me gusta el himno nacional cada vez que digo que no me gusta el himno nacional me caen a palos pienso patria querida no esa es otra parte que no me gusta que el dedo de Dios escribió tu destino como ves esa estrofa ya se me olvidó por el dedo de Dios se escribió punto ya no hay no hay vuelta de hoja ya se escribió tu destino el de la patria y el tuyo y el tuyo y el tuyo en el libro del destino ya lo escribió Dios y hagas lo que hagas no hay vuelta de hoja es la idea calvinista de que estás condenado o salvo no por lo que tú hagas o dejas de hacer sino por lo que ya se decidió de antemano y es la negación de la libertad si del neolítico tiene que seguir el despotismo oriental y del despotismo oriental tiene que seguir el esclavismo o si de la edad de bronce tiene que seguir la edad de hierro a fuerza hagamos lo que hagamos no podemos pensar en otras rutas históricas salvo en la ruta histórica europea es como cuando discutimos con los neoimperiales que dicen es que eran bien bárbaros y bien primitivos porque no tenían escritura alfabética y todos los que no tienen escritura alfabética son oye cabrón y los chinos oye es que no trabajaban el metal está cabrón ya viste la orfebrería mixteca güey si a lo mejor no trabajaban el hierro para matar pero güey no hay ninguna sociedad neolítica del viejo continente que haya trabajado la orfebrería como los mixtecos o los mexicas o el bronce como los purépechas oye es que no tenían rueda no güey si tenían rueda hay un chingo de juguetes de rueda es que la rueda en las montañas sin animal de tiro no sirve para más que ni madres o sea no tiene utilidad para el transporte entonces ¿para qué chingados la queremos? o sea pónganse ustedes imagínense una carretilla o sea tirada por un ser humano una carretilla de albañil que es lo más que podemos tener sin güeyes y sin mulas se han hecho experimentos es mucho no, no, no no, espérame una carretilla en rueda te cansas mucho más y cargas menos que si llevas una mochila o sea si es de subida en una montaña no sirve no tiene utilidad ninguna claro que se conoce la rueda hay un montón de juguetes de rueda ¿por qué no se usa? porque no sirve y así entonces ¿cuáles son los parámetros para juzgar que una sociedad es más avanzada o menos avanzada o más civilizada o menos civilizada? decían tenían sacrificios humanos sí y las guerras europeas en las guerras europeas era tradicional arrasar las ciudades y matar a todos unas eran más destructivas que otras o es que las guerras son así porque es normal que las guerras sean así entonces siempre que juzgamos el desarrollo de las sociedades con esos parámetros lo hacemos con parámetros europeos entonces cuando se habla de la fatalidad histórica primero se nos roba la libertad la libertad de elegir la libertad de que las cosas no sean como dice la teleología que es una palabrota que dice que la historia tiene una ruta ¿sí? pero no sólo nos indica cómo debe ser la historia y nos dice que la historia tuvo que ser así a fuerza sino que además nos roba la libertad ¿sí? entonces ¿qué hago? juguemos con la libertad para ser un poco abogado del diablo o para poner un punto de referencia con el cual discutir explicar las causas la concatenación causal de la historia es una cosa y negar que la voluntad humana sea un eslabón en esa concatenación causal es otra me explico la sí las cosas pasaron como tenían que pasar pues sí evidentemente no hay modo de no decirlas pero un eslabón necesario en cómo salieron las cosas fue la voluntad humana que a su vez no cae del cielo a su vez está determinada por cosas ajenas pero es muy importante justamente es una idea calvinista decía Pedro este determinismo una idea de ciertas denominaciones protestantes esas denominaciones protestantes en la Inglaterra del siglo XVII ejercieron su libertad y salieron a hacer la revolución qué curioso o sea ellos dijeron es necesario que ganemos vamos a ganar y por eso ganaron quizá sin esa voluntad o sea en su visión del mundo Dios había ordenado que ganaran quizá no fuera verdad pero si no lo si han llegado a no creerlo quizá no salen y no ganan espérame pero los mismos franceses calvinistas 100 años antes habían salido a la calle a decir es necesario que ganemos y se los madrearon así que no era fatal bien ¿sí? y se los madrearon a todos los mataron a todos pero habían salido con la misma voluntad calvinista de que era necesario que ganaran no más que los franceses perdieron los calvinistas franceses perdieron y los calvinistas ingleses ganaron ¿por qué unos sí y otros no? pues no porque fueran calvinistas ni porque estuviera dictado por el dedo divino ¿sí? sino porque ocurrió y me decía una última cosa antes de pasarles el micrófono pero ya se me olvidó ¿sí? alguien quiere vayan pensando vayan pensando lo que decir la única cosa es que el trabajo de los historiadores que explica las cosas y ahora que mencionaste ese libro pero dice Trotsky en una parte de ese libro una cosa muy bonita que es cuando los biólogos explican por qué una rosa huele como huele no le quitan la belleza a la rosa ni en algunos casos su hedor la persona explicarla por qué las cosas pasaron como pasaron no quita que la personalidad humana sea importantísima y a veces detestable ¿no? que son un la subjetividad humana es un elemento es un eslabón un factor clave en la historia que no está fuera sino dentro de la cadena causal que lleva que nos trae hasta acá termino ¿vieron el hermosísimo partido de fútbol de hoy a mediodía? ¿sí? ¿no? ¿estuvo? ¿sí lo vieron? ¿no? bueno algunos y otros no este ¿cuál fue la razón? ¿cuál es la causa? voy a jugar con un historiador que se llamaba Edmundo Gorman ¿cuál es la causa? la causa última de que Leo Messi haya metido una asistencia genial y haya metido dos penaltis clave tiene una causa ¿cuál es la causa? no la causa para demostrar cómo los historiadores causalistas juegan a lo tonto y a ver como dicen en mi pueblo desniéguenmelo la causa es que Cristóbal Colón llegó a Guanajani el 12 de octubre de 1492 ¿o no? si Cristóbal Colón no hubiera llegado a Guanajani el 12 de octubre de 1492 Leo Messi no hubiera metido el chingado penalti que metió la causa la causa es que en el Big Bang esa es la causa porque más allá no sabemos pero ahí sí sabemos si en el Big Bang la entropía del universo no hubiera sido cero o muy baja Leo Messi y el portero no para esos dos primeros penales salvadores bueno ahora sí si alguien quiere preguntar algo yo tengo ok yo tengo varias preguntas de la vez anterior que estuviste dando alguna conferencia por ejemplo la palabra indígena a veces siento que no debe que no debe de ser utilizada porque si vemos las raíces es generación de indios fue equivocada en la conquista de América o la llamada mal conquista de América el término chinango quería saber si lo podía explicar y lo que todas las dioclonías también es parte de una realidad cuando se reparten el mundo en Crimea esas son mis preguntas pero sobre todo el término chilango lo primero porque me parece peyorativo decía decía Efraín Capiz un gran dirigente campesino de la meseta Purépecha nos llamamos indios porque como indios nos marginan ahora como indios ejercemos nuestro derecho a la reivindicación a la libertad de la misma manera que en el Congreso Nacional Indígena han decidido llamarse Congreso Nacional Indígena si ellos si los indígenas y los indios que luchan han decidido llamarse así ¿por qué no los llamamos así nosotros? chilango no tengo ni la más remota idea de dónde viene bueno dos preguntas rapiditas mi pregunta es genuina la diferencia entre ucronía e historia contrafactual que desconozco es lo mismo ah es lo mismo perfecto y lo segundo aprovechando que mencionaste al general Villa y que el presidente López Obrador te citó en la mañanera ¿qué opinión tiene sobre las personas que ya se han quejado de que el año próximo sea su año sobre todo en Sonora por lo sucedido en San Pedro si pudieras elaborar un poco más de eso mira lo que les duele lo que les duele de Villa no es que Villa haya sido un asesino que lo fue o que haya matado porque esas mismas gentes mira por ejemplo vamos a hablar de una persona en particular es muy raro que me sorprende esa persona pero hoy lo logró la senadora de la República sonorense por cierto Lili Tellez que es de las que dicen Villa era un asesino y un violador y tal y que ayer salió una entrevista en el país donde dice Hernán Cortés es mi modelo bueno chingao si hablas de violador está comprobado o sea Isabel de Moctezuma Tepuixco reiteradamente lo acusó de que la violó reiteradamente y luego mató a su mujer la señora Juárez entonces esta señora Lili Tellez dice Villa era un violador y guácala que asco fuchi y al día siguiente dice Hernán Cortés es mi modelo se llama doble moral ahora por cierto que ya hablamos de Villa el año que entra y de a madre yo quiero preguntar algo yo quiero preguntarte algo precisamente sobre la batalla de la angostura una vez que diezman al ejército americano Santana allí dirigiendo al ejército mexicano no se van a liquidarlos Santana se regresa en unos días donde fue una batalla con mucho frío y sin ropa adecuada el ejército mexicano sin comida se vienen caminando decide Santana no perseguir a los norteamericanos y se viene caminando hasta San Luis Potosí que son no se doscientos kilómetros y el noventa por ciento del ejército de Santana de mexicanos se muere y ya hay una cosa también que pasa en mil ochocientos cuarenta y siete en agosto en en el puerto de Monterrey en California decide un pequeño pelotón norteamericano invadir territorio en ese tiempo ya mexicano y declara que México le tiene que entregar mata a los a los guardias de la aduana en Monterrey California en el en la bahía de Monterrey y exige que le entregue ochocientos mil acres de tierra nacional y por ese mismo tiempo el comandante de las provincias de del noreste un general González Arredondo capitán González Arredondo le da permiso a los Austin a los hermanos Austin de que traigan colonos para colonizar colonos este pues de ingleses para colonizar Texas y también esa es una esa es una cosa que pudo haber sucedido de otra manera como tú lo estás contando también mira sobre todo lo de la angostura lo otro es mucho más complicado de contar había falta una conferencia para hablar de los del norte de México que además siempre hablamos de colonos texanos de misiones españolas pero se nos olvida los actores clave que son los apaches y los comanches hay que hablar de la historia de Nuevo México de Texas en función de los que eran realmente los actores clave y que siempre tanto la historia gringa como la mexicana los omitimos y no sabes que el verdadero la verdadera ocupación del espacio y el verdadero poder de los vastísimos territorios son unos que nunca hemos contado entonces hablamos de los colonos de los esclavistas de Arredondo de Mier y Terán del general Pico y no de la verdadera clave de por qué es un territorio vacío vacío para españoles o mexicanos y vacío para anglosajones esa es otra historia lo de la angostura nos encantaría pensar que Santana traicionó lamento decirles que no fue así o sea que no que fue una batalla que quedó un empate y que Santana hizo todo lo que buenamente pudo para ganarla y que si no la ganó pues fue porque así es la guerra pero es otra historia también esa sí la cuento aquí un poquito en el primer capítulo ¡Suscríbete al canal!